Música Rafita, ¿sabes dónde nos encontramos? ¿En un túnel de luz? Sí, también, pero es Navidad y es donde se encontraba Calaverandia antes que estaba enfrente de la expo Son los mismos creadores, ¿no? Exacto, pero ahora de Navidad Regina, están enfrente del Plaza Patria Sí, y va a tener cuatro estaciones, una es diferente y todas son igual de sorprendentes Y pues vamos a ir a visitarlas todas, ¿no? Pues sí, así que ¡acompáñenos! Música Regina, ¿hacemos una clase de gema del mundo? No, Rafita, es la gema del mundo nórdico Amigos, así en la costa de hielo, está padrísimo, ya me estoy cayendo Música 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 Y luego te tiran en una rampa, como en una bajadita, te tiran y ya Pero no solo hay esas dos actividades, sino también hay el espectáculo de luces y también el musical Ya no es de luces, ahora es musical Bueno, sí, el musical Y la pista de hielo La pista de hielo, hay muchísimas cosas que pueden venir a ver Y pues, la comida Pues todo está muy increíble Muchas cosas, hay muchas cosas Bueno, informo por usted Regina Arceo y... La Finta Arceo y... ¡Azul y Manchas! 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 Gracias por ver el video.